Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos al gran espectáculo del FIFA. De la mano de OSL y de la Real Federación Española de Fútbol, entramos directamente en las finales, primeras finales de esta E-Copa. Una competición sin igual que llega hasta vuestras casas y que no se va a mover de ahí. Eso os lo vamos a prometer, por lo menos durante esta tarde y durante el día de mañana. Por eso os vamos a asegurar la mejor de las diversiones en estas horas de FIFA que comienzan en este preciso instante. Muy bien acompañado además, como siempre, que entramos a hablar de la E-Copa. Dani Meroño, desde Valencia. ¿Cómo está usted, Dani? ¿Qué tal, Sergio? Pues muy contento de estar aquí con todos vosotros en una tarde-noche de FIFA, donde vamos a vivir la E-Copa de una manera especial, porque el torneo más democrático que más aptitudes y actitudes tiene va a poder contar en esta ocasión, por primera vez en la historia, con la competición no verificada, con la competición amateur vamos a retransmitir en riguroso directo para todo el mundo. Desde aquí, desde el canal oficial de la E-Football, de E-Football, vamos a poder ver cómo esos jugadores que están labrándose un paso, labrándose un camino, intentando conquistar el título desde lo más bajo, pues van a poder, poder ganar, optar a tener esa copa en sus vitrinas. Pero no nos vamos a olvidar tampoco de los jugadores profesionales, de los jugadores verificados, porque tenemos grandes proplayers que quieren alzarse con el triunfo y sobre todo destronar a JRA, que ya sabemos que cayó hace bien poco y que, bueno, pues busca ocupante, busca campeón y busca hogar esa E-Copa de la Real Federación Española de Fútbol, Sergio. Un nuevo rey, busca un nuevo rey, vamos a decirlo así, ¿no? A JRA está destronado, sabemos que ha caído y busca, eso es, un nuevo rey para esa gran corona de la E-Copa. Nosotros no necesitamos un nuevo rey porque tenemos a uno maravilloso, un tipo que analiza el FIFA antes de que pase. Alfonso Ramos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Dani? Pues nada, encantado de estar otra vez aquí después de 15 días. Han sido 15 días largos para ver estas grandes finales. Primero las del noroeste, mañana las del noroeste, perdón, mañana las del noroeste. Y nada, encantado de poder ver otra vez ese Andoni contra Pepe El Botellu, Andoni después de quedar top 3 de Europa recientemente. También tenemos ese Kone contra Driman, esa revancha y después vamos a ver lo que nos deparan los verificados porque va a ser toda una sorpresa. Han sido jugadores que han recorrido también un largo camino, no han sido tan conocidos o no se ha visto tanto como los profesionales, pero fijo que tenemos algún que otro jugador que puede aspirar a batirlos en algún momento en el futuro. Bueno, pues tanto Alfonso como Dani ya os han dado pinceladas de lo que vamos a ver. Vamos a echar un vistazo, no solo hacia atrás, sino también hacia adelante, hacia lo que tenemos en esta tarde de Ecopa. Este es el formato, los verificados han ido por un lado, los amateurs han ido por otro. En dos regiones, noreste y suroeste. Y hoy lo que vamos a ver son, mejor dicho, las finales. Primero del noreste, tanto de PlayStation como de Xbox, de verificados y de amateurs. Y al final terminaremos viendo efectivamente la FIFA y Nations Cup. Eso es de dónde venimos, ese es nuestro formato. Pero para verlo todo mucho más claro, tenéis aquí el calendario. Ya ha pasado esa fecha del jueves 18 y viernes 19 de febrero, estamos centrados en lo que tenemos, las finales de divisiones. En adelante, el sábado 13 de marzo y el domingo 14 de marzo será la gran final. Y de ahí pasaremos a ese clasificatorio de la FIFA y Nations Cup. Es decir, los ganadores, los grandes campeones de esta Ecopa irán allí a representar a la selección española. Ese es nuestro calendario y ahora vamos a ver lo que nos queda por delante en el día de hoy, precisamente. Ahí lo tenéis, estos son los dos días. Hoy, la columna de la izquierda. Empezaremos con esa final de verificados de PlayStation entre Andoni y Pepe Botellu. Después iremos a la final de PlayStation de amateurs con Rode y con Isma Álvarez. Pasaremos a, de nuevo verificados, pero en Xbox con Kone y con Adriman. Y después iremos hacia la final de Xbox, pero de amateurs, Yashin y GZ Roger10. La columna de la derecha son los partidos que tendremos mañana. La misma estructura, solo que dentro de esa región suroeste con grandes jugadores como Hidalgo, como Adrián Cifuentes, como Zidane, como Fer y luego los amateurs. Y esto es a dónde vamos después, ¿no? Esto es lo que veremos el fin de semana siguiente, en el cual estaremos viendo los cuartos, veremos las semifinales y terminaremos disfrutando de la gran final para terminar desvelando quién es el campeón de esta Ecopa. Y de ahí marcharnos a la E-Nations Cup. En realidad, parece un recorrido muy largo y de verdad es y ha sido un recorrido muy largo. Sobre todo para los amateurs, que vamos a tener el placer, como decía Dani, de ver en el día de hoy. El hashtag que tenéis aquí debajo, EcopaRFEF. Con ese hashtag podéis interactuar con cualquiera de nosotros y iremos viendo un poco vuestras sensaciones. También las iremos viendo a través del canal de Twitch, como antes ha mencionado también Dani. Y yo creo que estamos preparados para entrar en el primer partido. Además, señores, es un partidazo. Ahí estamos viendo a Andoni, de McDonald's Riders, y a Pepe El Botellu, de S2V Good Crazy. Dos jugadores que nos han hecho disfrutar ya. Pepe El Botellu, además, chicos, bueno, tiene mimbres para poder dar la sorpresa, ¿eh? Sí, sí, ha hecho una temporada espectacular hasta ahora, Nacho. El año pasado ya hizo buena temporada, este año la ha mejorado. Y yo creo que sí, además es un jugador muy vistoso, que gusta mucho ver, porque es muy ofensivo, hace muchas skills. Las hace en el momento oportuno, si no, no tendría 2 con 13 goles a favor. Y después está Andoni, que si bien es cierto que nacionalmente le está costando un poco más, pero internacionalmente últimamente va como una moto. Sí, señor. Ahí están los dos y ahora vamos a ver la plantilla de Andoni Alfonso, que ya la conocemos, pero no está de más analizarla de nuevo. Sí, bueno, tenemos Poub de portero, que ya dijimos que tenía ese rasgo de parar con los pies, que es tan importante. Parece ser que va a ser una defensa de 4, 4-2-3-1 probablemente. Bruno Fernández y Renato Sánchez, la pareja portuguesa en el doble pivote. Bueno, tiene a Kylian Mbappé, puede ser por banda, puede ser delantero si hay optado en el 4-4-2. Neymar If, que es un jugadorazo. Y ese Rasford, que es otro buen jugador, que estamos hablándolo antes off-camera, que yo lo tengo de 86, me parece buenísimo. El de 87 tiene que ir aún mejor. Sí, es casi por lógica, ¿verdad? Pues esa es la plantilla con la que se va a manejar Andoni y vamos a ir a ver, efectivamente, la de Pepe, el botellu, la de Nacho. La de Nacho, pues la duda es dónde va a usar a Kulusevski y a Jones, porque hay mucha gente que usa a Kulusevski de lateral izquierdo. Supongo que lo usará de extremo, estará de extremo derecha para la química y después veremos. Y se usa a Jones de central y usa cinco defensas con James y Walker de centrales también acompañándole. Y en ese medio campo, a ver quién pone. Pero puede ser también un 4-2-3-1. Está muy difícil de ver porque ahora vemos en muchos equipos muchos laterales, muchos centrales. Y entonces estás un poco a la expectativa de lo que pueda suceder. Sí, a ver cómo luego terminan interactuando dentro de lo que es el campo, dentro de lo que es la cancha. Bueno, Dani, ¿tú tienes algún favorito para este enfrentamiento? Bueno, hay que recordar una cosa que se nos ha escapado antes y es cómo va a determinarse quién pasa la eliminatoria. Porque sí que es verdad que es una de las preguntas que se suscitan en el chat y también en redes sociales. Y es que, por ejemplo, en el caso de los proplayers van a jugar partido de ida y vuelta. En el caso de que hubiera empate total, en el sentido de que ganara el jugador que viene por loses bracket, en lugar de jugar una eliminatoria más, se jugaría un partido a vida o muerte. Es decir, normalmente se suele jugar una eliminatoria más si vas por el loses bracket. Pero en esta ocasión, bueno, pues lo que se ha determinado para que hubiera más tensión, más emoción. Más equilibrio, ¿no? Exacto. Que el ganador tenga un colchón, ¿no? Tenga el privilegio del colchón. A partido único. Entonces, se jugará partido de ida y vuelta. En el caso de que lo ganara, en este caso, el que viene por loses bracket, sería ese partido, digamos, único de cara a pasar a la final absoluta. En el caso de los amateurs, como no pueden jugar partido de ida y vuelta porque no están verificados, lo que van a hacer es jugar uno más. Es decir, se va a jugar un partido más, que es al final lo que se pretende en este caso. Y bueno, pues yo creo que al final sí que es cierto que puede parecer algo extraño, pero es el formato habitual que se tiene en los eSports, solo que hemos eliminado un partido para no hacerlo tan largo. Hoy ya tenemos cuatro finales, entonces vamos a intentar darle un poquito de emoción al más puro estilo Copa del Rey, como bien sabes, Sergio. Efectivamente. Y bueno, efectivamente, también se le ofrece una opción a ese jugador que lo ha ganado todo, que no ha perdido nada y que, bueno, pues se equilibra un poco la justicia con ese último partido. Creo que tenemos la opción ya de hablar con los dos jugadores que están simplemente esperándonos y me imagino que con cierta tensión. Bueno, creo que nos escucha ya Andoni. Hola, Andoni. Bienvenido a esta Ecopa de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que tengo que preguntarte yo creo que es inexcusable. ¿Cómo sienta ese top 3? Pues la verdad que es un chute de motivación, de confianza, porque al tener una temporada tan irregular, verme capaz otra vez competir contra los mejores de Europa y llegar tan lejos, pues me da esa confianza que necesitaba. Dani, todo tuyo. Andoni, ¿has cambiado algo del equipo? ¿Has cambiado algo significativo? ¿Has modificado algo que quisieras corregir? Han pasado 15 días, sí que es verdad que salen cartas nuevas, las últimas los What If, y luego pues algún jugador interesante. ¿Has cambiado algo que quisieras? Bueno, solo he cambiado los laterales, en este caso Zinchenko y Cuadrado. Cuadrado y Cancelo, la verdad que los veo muy parecidos, o sea, no hay gran diferencia. Y luego Zinchenko es muy bueno y la única pega es que no tiene 4 skills o 4 piernas para ti, 3 y 3. Pero bueno, con la subida esa que hizo porque el City dejó la portería a cero, la verdad que tiene muy buenos números. Mejor que Mendy, para mí. Bueno, pues ahí está la explicación. Andoni, te dejamos ya, estás en modo serio, estás en absoluto modo competitivo, así que suerte con lo que tienes por delante. Muchas gracias, Sergio. Y ahí está nuestro amigo Pepe el Botellu, Nacho Abella. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, te enfrentas a todo un top 3, un tipo con nivel mundial. ¿Qué esperas de ti, no qué esperas de él? Yo de mí espero lo mejor, la verdad. Estuve entrenando antes y me encontré muy, muy bien. Y nada, va a ser un partido, pues, yo creo que va a ser muy cerrado, como el que ya tuvimos antes que ganó, hace dos semanas que ganó él, y esperemos que esta vez me lo lleve yo. Nacho, sí que es verdad que a Andoni lo conoces bien, ya sabes lo que es enfrentarte a él, ya sabes lo que es no ganar contra él. ¿Has variado tu forma de jugar radical? ¿O vas a seguir un poco con la misma estela, con la misma línea, con la misma forma de hacer las cosas? No, porque al final fue una eliminatoria súper igualada que podía haber ganado cualquiera de los dos. O sea, no tengo la necesidad de cambiar mi manera de jugar ni de tener variantes. O sea, mi manera es la misma y con la misma moriré o ganaré. Ahí está el titular, nos lo has dejado de entrada, así que vamos a ver qué pasa al final. Lo dicho, Pepe Botellu, Nacho Abella, mucha suerte para la final que tienes por delante. Muchas gracias. Ya les dejamos a los dos contendientes que se preparen, y ahora sí, os tengo que preguntar. Se lo he preguntado antes a Dani, pero no me ha respondido porque efectivamente quedaba una cosa por explicar. ¿Favoritos? Pues para mí el favorito es a Andoni, porque al final viene a hacer esa muy buena clasificación en el último torneo internacional. Está en un muy buen estado de forma, está de dulce y desde luego ya le ganó en la anterior retransmisión. Con lo cual, aunque hayan pasado 15 días, creo que Andoni es un claro favorito para llevarse esta Ecopa por equipo, por trayectoria y por momento. Alfonso, tú que nos ganaste en todas en la jornada anterior, decide. Yo es que tengo que ir siempre con la patria, tengo que ir con Asturias siempre, voy con Nacho y con Asturias y con la Federación Asturias de Fútbol. Entonces nada, yo voy con Nacho, creo que tiene los mimbres también, tiene un nivel muy parecido a Andoni y yo creo que puede plantarle cara y puede ganar. Espero que siga el pleno. No por Andoni, que también es un grande y me cae muy bien, pero yo siempre tiro un poco más para la patria. Alfonso Ramos tira por lo afectivo, yo en este caso me voy a quedar también con Andoni, creo que está refrendando lo que todos esperábamos de él en los últimos tiempos, que puede ser perfectamente un top 5 y es lo que todos queremos a nivel internacional. Firmo a Andoni, dicho lo cual, no ganamos ni una el otro día Dani contra Alfonso, así que vamos a ver qué pasa en esta. Vamos a ver qué pasa en esta. Y nada, simplemente estamos pendientes de que podamos empezar este partido. Por cierto, Alfonso, no te he preguntado, alineaciones yo creo en principio bastante equilibradas, ¿no? Por lo que hemos visto. Sí, sí, yo creo que Andoni igual vuelve al 4-2-3-1 con el Mbappé en banda, que fue el que jugó otra vez. Yo creo que Nacho jugará, es que tengo la duda si va a jugar 5-3-2 o 4-4-2, no creo que juegue con un media punta en el doble pivote. Tengo las dudas, porque estamos viendo, es lo dicho, están saliendo muchas cartas, están saliendo muchos laterales, y esos laterales se pueden utilizar también tanto como centrales como como mediocentros, porque si vemos al Roberto Carlos, iba a decir Optimus Prime, no, Prime Moments, es buenísimo en cualquier posición del campo, entonces las puedes poner en varias posiciones. Entonces, bueno, yo creo que repetirán. Yo creo que Andoni repetirá, porque fue la que le llevó al top 3, y Nacho yo creo que también repetirá, porque está haciendo muy buenos resultados y al final es una cuestión que va a ser de detalles, no va a ser de sistemas de juego jugadores. Yo sí que quiero pensar, Dani, que ha trabajado muchísimo este partido Nacho Abella, y yo tengo la impresión de que ha entrenado mucho para llegar exactamente a este encuentro, y por lo menos no repetir los errores que le dejaron fuera hace un par de semanas. Yo creo que la clave va a estar en cómo sepa afrontar el partido, pero también es verdad que en este caso Andoni viene de jugar muchas competiciones, viene de jugar el torneo internacional, viene de jugar el torneo también doméstico, viene también preparando FUT Champions, sí que es verdad que hay muchos torneos seguidos para Andoni, casi no le está dando tiempo a preparar, pero no sé si es positivo o negativo, porque el caso de Nacho, bueno, pues quitando de FUT Champions alguna cosita más, tampoco ha tenido ese rodaje o ese día a día, ¿no? Pero va a tener mucho que ver, como dice Alfonso, las plantillas. A ver, no sé si podremos verlas ahora, pero sí que es verdad que las plantillas ahora mismo van a tener mucho que ver en el sentido de que hay cartas, hay cartas que están saliendo, sobre todo los iconos moments que hay ahora mismo, que son jugadores que de verdad están totalmente por encima de cualquier carta del juego. Es decir, son jugadores que salen hace escasamente dos semanas, semana y media, y sí que es verdad que son jugadores tremendamente buenos, muy válidos y que te pueden jugar casi en cualquier posición porque mejoran todo lo que hay. Mira, ahí están las anteriores, ahí están. Pues fíjate, estamos hablando de laterales de centrales, Cancelo y Walker, ¿eh? Walker sí que es esa carta central. No sé si está bien ubicado. No, no está bien ubicado porque Rhys James va a jugar 100%. Sí, es verdad. 100% de central. 100%. Rhys James por parte de Nacho va a jugar 100% de central. Sí que lo veo más lógico en el lado de Antónico, pero... Sí que está bien убicado, ahora está en fixación de la comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.